¡Hola amigos! Bienvenidos a Marisi Explore. Hoy desde la Almudena, desde la Catedral de la Almudena, aquí en Madrid. Acompañadme en esta aventura. ¡Vamos para allá! Tenemos que entrar por la parte trasera. Es el único acceso que hay a estas horas. Buenas tardes. ¡Vamos para allá amigos! Gracias. 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 Nos encontramos con esto a la salida de la Almudena. Gracias. Amigos. Gracias. 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 Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto amigos. Los próximos. Los próximos.